Este miércoles se entregaron los premios comarcales de Mancomunidad. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, fue el encargado de entregar el premio al único sanroqueño galardonado, Antonio Pérez Girón, en la categoría de Labor Cultural. Antonio Pérez Girón, escritor y periodista, es cronista oficial de San Roque y cuenta con más de 30 libros publicados sobre la historia de su ciudad. También estaban nominados en la categoría de Labor Social y Solidaria, Apoyo Mutuo, y en el mérito en la práctica deportiva estaba nominada la directora del Club Gimnasia Grítmica de San Roque, María Lobato, que no han obtenido el reconocimiento final. La elección de los galardonados se ha efectuado mediante votación online de los ciudadanos, aunque desde el ayuntamiento se recuerda que tan solo con estar nominados ya es un premio. Los restantes ganadores en la presente edición han sido Labor Social y Solidaria, Fundación Ramón Díaz de Bustamante, Labor Artística, Lucía Álvarez La Piñona, Mérito en la práctica deportiva, Unión Deportiva Tesorillo, Excelencia Empresarial, Boat House, Casas Flotantes, Fomento del Turismo y la Sostenibilidad, Almoraima S.A., Comunicación Gloria Sánchez Más Allá y Promoción de Ley Huerda, María del Amor León Meléndez.